... ...las obras de adecuación de una fase más... ...de la adaptación de la ciudad a la zona baja de emisiones... ...sabéis que la zona baja de emisiones... ...es un proyecto a nivel europeo... ...que las ciudades de más de 50.000 habitantes... ...tienen que adoptar... ...y esta es una de las medidas... ...las medidas que tienen... ...o que este ayuntamiento está implantando... ...con una financiación que consiguió del Ministerio... ...y que consiguió la financiación en el 22... ...y que empezó esas actuaciones en este año 23... ...¿qué persigue? Pues persigue algo que creo que todos los ciudadanos... ...van a agradecer que es... ...mejorar la infraestructura... ...mejorar la calidad del aire... ...mejorar las zonas urbanas... ...y adaptarlas sobre todo a los ciudadanos... ...esta actuación que hacemos va de calle... ...La Virgen a calle... ...Argüelles y vamos a adaptar toda esta zona... ...estrechando la calzada... ...aumentando el acerado... ...cambiando todo el mobiliario urbano... ...cambiando toda la vegetación... ...en definitiva dejando una ciudad mucho más amable... ...para los peatones... ...no es sólo esta actuación la que vamos a hacer... ...esta es la que toca presentar hoy... ...pero ya hemos puesto en marcha otra... ...hemos puesto en marcha la de cámaras de vigilancia... ...para contar... ...el número de vehículos... ...para contar... ...para poder tener las matrículas... ...de los vehículos que entran en esa zona... ...de bajas emisiones... ...el primer punto de todo fue la declaración... ...y demarcación de esa zona de bajas emisiones... ...que la tenemos en este plano... ...si queréis podéis verlo aquí... ...aquí es donde se ve realmente... ...cuál es la zona sobre la que vamos a actuar... ...la que está en amarillo... ...esa zona está circundada por cámaras de vigilancia... ...cámaras de acceso... ...para que sobre todo consigamos... ...calmar el tráfico en esta zona... ...eso es lo que más nos interesa... ...calmar el tráfico en esta zona... ...lo que no quiere decir... ...y los ciudadanos no deben de estar preocupados... ...es que vayamos a prohibir la entrada de nadie... ...es decir, los ciudadanos que viven aquí... ...todos van a tener acceso... ...los establecimientos comerciales... ...todos van a seguir teniendo su acceso... ...tenemos que quitar la preocupación... ...de todos aquellos que dicen... ...que va a pasar con los vehículos de reparto... ...los vehículos de logística... ...pues todos podrán acceder... ...porque tienen que seguir la zona... ...una zona evidentemente comercial... ...una zona que va a ser para los ciudadanos... ...va a tener que seguir teniendo... ...todos los servicios que ya dispone... ...y mejorarlos mucho más... ...pero es cierto que todas estas medidas... ...una más, el tener aparcamientos en la zona... ...antes de entrar a esta zona de bajas emisiones... ...para que al final convirtamos la ciudad... ...en algo que creo que todos necesitamos... ...es que sea una ciudad sobre todo dirigida... ...a los ciudadanos, a los peatones... ...a las infraestructuras ciclísticas... ...o los elementos de movilidad... ...que puedan adaptarse a ello... ...y eso es lo que hemos empezado a hacer hoy... ...es decir que creo que estamos con un proyecto... ...muy importante para la ciudad... ...que los ciudadanos en vez de preocupados... ...los que deberían estar muy contentos... ...porque vamos a dejar una ciudad mucho mejor... ...mucho más limpia, con mucha más vegetación... ...con un mejor mobiliario urbano... ...y sobre todo con acelerados mucho más anchos... ...que inviten al paseo... ...y a disfrutar del centro de la ciudad... ...y si ello además nos lleva... ...a conseguir el objetivo final... ...que es sobre todo bajar las emisiones... ...que es bueno, algo que la Unión Europea... ...se ha empeñado y que creo que todos tenemos que poner... ...en nuestra parte para conseguir... ...aquí tenéis un poco... ...cómo va a quedar la zona sobre la que estamos actuando... ...aquí tenéis la zona sobre la que estamos actuando... ...justo lo que acabamos de decir... ...es decir, estrechar el acerado... ...desde Calle Virgen hasta Calle Arguelles... ...ensanchar las aceras... ...veis que se cambia todo el mobiliario urbano... ...veis que vamos a poner más vegetación... ...cambiamos las losas, el embaldosado... ...y bueno, es un proyecto piloto... ...vamos a ver cómo funciona... ...y a partir de aquí seguiremos acometiendo... ...el resto de esta zona de bajas emisiones... ...esta actuación que estamos haciendo... ...vuelvo a insistir, es un proyecto piloto... ...para evaluar cómo funciona... ...y va en este tramo... ...en el tramo que va desde Calle Arguelles... ...hasta Calle La Virgen... ...y se refiere a esto... ...Calle Risco, o bueno, sin dos caras de... ...Calle Peral, ese es el tramo sobre el que actuamos ahora mismo... ...no, no, es el tramo que va... ...desde la esquina de Calle Arguelles... ...a Calle La Virgen... ...y solamente la Calle Peral con Calle Risco... ...que es lo que ocupa... ...seis actuaciones... ...la primera fue la demarcación de la... ...la demarcación de la zona sobre la que íbamos a actuar... ...luego está todo el tema de señalética... ...está el tema de las cámaras de vigilancia... ...que se va a poner alrededor de toda la zona... ...de bajas emisiones... ...está la adquisición de elementos de movilidad... ...bicicletas eléctricas, etcétera... ...está la zona de actuación en infraestructura... ...directamente, que es lo que estamos viendo ahora... ...y por último, el establecimiento de aparcamientos... ...alrededor de esa zona de bajas emisiones... ...para que los ciudadanos puedan dejar el vehículo... ...en esos aparcamientos... ...y toda esta zona se pueda disfrutar... ...de forma, andando... ...es decir, que tenga un uso mucho más peatonal... ...eso es lo que al final busca no solo este proyecto... ...y creo que es lo que estamos buscando... ...todas las ciudades que participamos en este proyecto... ...de zona de bajas emisiones... ...al final, creo que es convertir... ...todo el centro de la ciudad... ...en lo que, bueno, en lo que nos piden que lo convirtamos... ...en zonas peatonales mayormente... ...zonas en las que sobre todo... ...tengan prioridad los peatones... ...y todos aquellos que utilicen elementos de movilidad eléctrico... ...y que sea una zona lo más amable posible... ...no solo para los ciudadanos y para los que vivimos aquí... ...sino para todos aquellos que nos visiten... ...otra de las fases que tiene es... ...la elaboración de una ordenanza... ...creo que ya lo hemos dicho más veces... ...estamos trabajando en la elaboración de esa ordenanza... ...a nivel técnico en este momento... ...la tenemos casi terminada... ...y ya hemos anunciado... ...que el siguiente paso es sentarnos con los vecinos... ...sentarnos con los comerciantes... ...sentarnos con todos aquellos que se van a ver... ...afectados por estas medidas... ...explicárselas... ...coger, recoger sus opiniones... ...porque al final esta ordenanza tiene que salir entre todos... ...y nos sentaremos pues con hosteleros... ...con comerciantes, con vecinos... ...yo creo que la primera reunión la tenemos prevista... ...para la semana del 2 de octubre... ...será la primera, lo citaremos a todos... ...le explicaremos qué es lo que persigue... ...y sobre todo despejaremos dudas... ...porque siempre que se inician actuaciones de este tipo... ...se generan muchas dudas en los ciudadanos... ...generan temores... ...yo lo que sí nos gustaría desde aquí... ...desde el Ayuntamiento, desde el Gobierno... ...estraladarles, que al final... ...todo esto lo que lleva es a mejorar la ciudad... ...y a tener una ciudad mucho más cómoda... ...y mucho más amable... ...y les recordaría... ...que en la primera remodelación... ...que se hizo del centro de la ciudad... ...que fue en los años 90... ...surgieron las mismas dudas... ...cuando se empezó a hacer... ...todo el tema de cambio a mobiliario urbano... ...cuando se intentó peatonalizar algunas calles... ...cuando se intentó ensanchar ateras... ...ocurrió exactamente lo mismo... ...hubo reticencia... ...por parte de todos aquellos que vivían en esa zona... ...y al final creo que para la ciudad... ...pues fue un gran impulso comercial.